La Fuerza Pública interceptó a un sujeto que viajaba con su hijo menor de 15 años. Al parecer trasegaban una carga de droga que iba oculta en una parte del vehículo. Se trata de Cascante, 51 años, quien conducía el automotor interceptado por la Fuerza Pública. Cuenta con antecedentes por tráfico internacional de drogas y viajaba con su hijo de igual apellido pero de 15 años. Inicialmente, la Fuerza Pública reportó que fue a la entrada de Pérez Celedón que detuvieron un vehículo con los hombres. Al lugar llegó la unidad canina, siendo que el CAN, de nombre Tor, dio positivo en la puerta trasera del lado izquierdo del automotor. De esta forma, los efectivos policiales acudieron a la Policía de Control de Drogas, la PSD, quien se movilizó hasta el lugar del hecho, logrando corroborar que se trataba de dos paquetes de cocaína misma que tuvo un peso de 2,158 kilos. Además de la aprehensión de los sospechosos, las autoridades policiales de seguridad pública decomisaron los 2 kilos con 158 gramos de cocaína, 60 mil colones en efectivo, así como el vehículo donde viajaba padre e hijo.